Guido, ¿de qué se trata? A ver, el disco comentabas recién un poco que hay algunas rarezas, hay algunos temas que quedaron afuera de los otros álbumes. ¿Este es el disco número 3 para Soul Apart, decías? Sí, este es el tercer disco. El tercer disco, y bueno, contá un poco, a ver, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se seleccionaron estos temas para grabarlos? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque estamos escuchando de fondo que hay una mezcolanza importante de versiones y algunos temas que les pertenecen a ustedes. ¿Cómo es el tema? Claro, sí, más o menos está dividido en mitad y mitad, más o menos, ¿no? Algunos temas viejos, ¿no? Que no los incluimos en los discos anteriores. Bueno, de hecho, el tema que le da nombre al disco en Light and Hollow es un tema que habíamos compuesto para un programa de radio para Acá de la Noche. Ya lo habíamos grabado solamente para el programa y ahora decidimos regrabarlo, ¿no? Haciéndole algunos arreglos, algunos retoques y obviamente con mejor sonido. Y el tema, digamos, dentro de la gente que sigue a la banda, como uno de los temas más reconocidos, gracias a, bueno, a la cortina de este programa, que bueno, Pablo tan gentilmente, Pablo Herrimondi, el conductor, nos había propuesto esa idea. Y después con respecto a los covers, mirá, fueron surgiendo como así, medio al voleo, ¿no? Porque teníamos ganas de hacer un cover que es como el momento más serio del disco, un cover de Anatema, ¿no? Los Controls. Sí. Pero tratar de hacer una versión totalmente distinta a lo que se escucha por ahí comúnmente de Anatema, que bueno, termino siendo así como una versión sinfónica. Y el resto, bueno, como decíamos antes, tratar de ir con alguno, ir un poquito más allá, no ir a lo obvio, ¿no? No hacer un cover de Halloween. Sí. O bien con Halloween, pero, digamos, me parece que ya es algo hecho hasta el hartazgo. Sí. Y bueno, haciéndonos eco, siendo consecuente con este discurso que estábamos hablando, ¿no? De tratar de romper esos límites, agarrar canciones que son atípicas o hasta casi prohibidas dentro del metal. Bueno, pero hagamos la metal a ver qué pasa. Sí, 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 sí. Sí, totalmente, entiendo. Y bueno, así salió este tema de los Casas Fantasmas o la de Lady Gaga, que me parece que es como lo más jugado, porque es como uno de los grandes referentes del pop en la actualidad y en teoría sería como una gran enemiga. Claro. En los días que corran, ¿no? Sí. Y bueno, después cosas. El disco termina con una mezcla ahí de Cemetery Gates, de Pantera, que es un clásico de las dos, tres, cuatro bandas más grandes de la década de los noventas, ¿no? Sí, sí. Mezclándola con Smooth Criminal de Michael Jackson. Claro, que hace un ratito sonaba ahí de fondo bajito, bueno, pero no sé, realmente sí, sí, sí. Te pregunto, no creo que te importe mayormente, o por lo menos no creo que te detengas a analizarlo demasiado, pero todo esto, ¿le suma o le resta público? No, yo creo que suma. ¿Suma? Suma porque, o sea, la persona que es como ortodoxa o purista jamás escuchó sobre la parte. Sí. Porque ya la propuesta inicial de la banda no es una banda, digo, del primer disco, ¿no? Rock to Surf, no, es una banda que no hace un metal ortodoxo. No. ¿No? Entonces, y el primer disco tenía también como mucho clima, ahora que vos mencionabas el tema de la música ambiental. Sí. Es algo como que lejano, no solo al metal, al rock. No, entonces, este, me parece que ya si probaron suerte con el primer disco, digo, los puristas no, no, digo, no bajaron el pulgar de entrada. Así que yo creo que nos suma en el sentido de que la gente que le gusta nuestra música o que defiende este discurso ve que los vamos, o sea, los discos siguen siendo distintos entre sí y seguimos avanzando en nuestra búsqueda. Y a su vez también, algo que nosotros insistimos mucho, tratar de traer gente de afuera del metal, ¿no? Sí. Gente que por ahí escucha metal, pero no es metalero como por ahí nosotros, no estamos pendientes todo el tiempo de los nuevos o de los regitales, etc. Pero tiene una cosa así que, que escucha música dentro de su mundo de música, también está incluido el metal. Ajá. Bueno, ese público es muy grande también. Digo, no, no solo para Soul Apart, digo, en general, ¿no? Sí. Ese público es muy grande. Entonces creo que, que toda esa gente se puede sentir bastante atraída con todo eso. ¿Qué sueño tenés dentro de tu imaginación? ¿Qué es lo que te gustaría montar sobre un escenario con Soul Apart? O sea, no importa si es viable o no. ¿Qué es lo que anida en tu mente, digamos, algo que te haya dado vueltas en la cabeza? ¿Qué bueno sería llevar la propuesta de la banda hacia esto? ¿Tenés alguna, algún bosquejo ahí en la mente? No importa si es posible en Argentina o no. Bueno, a mí más que nada me gustaría hacer un coro con, con la hinchada de Barraca Central, ¿no? Que es el equipo que yo soy hincha. Ajá. Una vez que hago eso me retiro la música, ¿no? ¿En serio? Estoy hablando, ¿en serio? Bueno, me gustaría, este, mencionar dos cosas que hicimos, ¿no? Por ahí lo que hicimos en el primer disco, que fue toda la presentación oficial del disco, Rout of Self, un show todo con imágenes de fondo, con fotos, filmaciones, ¿sí? Obviamente todas filmaciones referentes a las letras de las canciones. Y a su vez, tener una estética, un escenario totalmente no metal. Ajá. Y, por ejemplo, bueno, esto que hicimos el viernes, ¿no? Que ya te digo, adornamos todo con guirnaldas y globos y ovejas inflables. Ajá. Te voy a hacer, jugar un poco con esos dos extremos. Ajá. Ajá. ¿No? O sea, allá en el fondo tenés algo serio y acá adelante tenés algo que no sabés qué puede pasar. Así es. Eso sería como mi sueño. Y hacerlo algo extendido, ¿no? O sea, un show más largo, ¿no? De lo que uno toca habitualmente por razones obvias. Por razones obvias. ¿El personal que te viene acompañando es siempre el mismo o hubo algún cambio dentro del seno de la banda? Sí, bueno, ahora ingresó en teclado Nicolás Lona. Sí, que estamos muy contentos con su ingreso. Y después, bueno, sí, a Le Gard en guitarra, a Rodrigo González en bajo, que son los dos históricos. Y, bueno, nos está acompañando en la batería Gonzalo Guilla, también, baterista chileno, que, bueno, ahora está viviendo acá y nos está dando una mano. ¿Qué se viene para el 2013? Sí, tenemos muchas ganas de hacer muchos shows. Por ahí, mucho más de lo que hicimos hasta ahora. Ajá. La intención es tocar por todos lados, ¿no? O sea, tratar de, después de volver allá a Europa, como hicimos con el disco anterior. Sí. Y, pero tocar mucho también acá en Argentina y en Latinoamérica. Ajá. Si se puede, este, digamos, nosotros nos mantenemos firmes con respecto a esto de no pagar para tocar, todo eso está totalmente fuera de circulación con esta banda. Sí. Eh, o sea, que dentro de posibilidades más o menos normales y respetables para todos, tocar lo más que se pueda, lo más que se pueda. Gracias. Gracias.